¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos una especie de cura, entiendo, porque llevamos un alzacuello Creo que hay estos blancos de aquí, creo que es un alzacuello Tenemos una cruz para espantar a los demonios, ¿vale? ¿Lo has olvidado? Este bosque tiene... como que piensa por sí mismo, ¿no? Algo así Si te pierdes, siempre podrás recordar dónde estabas O dónde estuviste Pero si en la tecla escape o estar es un buen lugar para empezar A ver... ¿Ah, ese es el mapa? No Espérate, pero... ¿Dónde estoy realmente? ¿Es ese árbol de ahí? ¡Ah, coño! Me he asustado, ¿eh? Aquí debería mostrar el pozo No Vale, levantas la cruz y le espantas Debería seguirle ¿Esto qué es? Es que no sé dónde tengo que llegar No entiendo Ah, vale, eso es la carretera ¿Igual es por la izquierda? La música está demasiado alta, ¿eh? Pues al final he llegado Vale, tengo que ir al pozo Esto va hacia abajo ¿Cuántas hacia abajo o unas cuantas, no? Vale, una más, supongo que está el pozo Una o dos más Estoy grabando, tengo audio así, ¿no? Ah, no pasa nada con el pozo Pues a la calle, a la casa Eh... Una o dos arriba Espérate Una arriba Derecha O sea, no es un laberinto Simplemente el mapa no aparece tu puntito Pero me voy orientando, ¿eh? Mira, hay una nota La casa de Martín, ¿de qué? Hostias Mucho texto, ¿no? He visto algo por la ventana Guardando Tío, ese juego es full Atari Yo crecí con esta consola, ¿eh? Por cierto No sé si os lo había dicho alguna vez Pero yo crecí con la Atari, tío Fue la primera consola que jugué en mi vida Y los juegos eran así Pero le eché una de vicio Luego llegó la NES He visto algo en la casa Hermano, voy a bajar la música Qué barbaridad Es que me está... Tengo la música O sea, el volumen del juego Lo tengo al 30 Lo voy a bajar al 20 Dios bendito A ver Mejor, ¿no? Y aún así El señor y la señora Martín Me saludan desde el Porsche Bueno Aquí hay algo, ¿eh? Acabó de... Acabó de exorcizar un fantasma Se ha ido hasta la música, ¿eh? Se ha ido el volumen del juego ¡Eh! Te colgo detrás, ¿no? Me está siguiendo como un fantasma Por cierto ¿Se acaban de parar los cascos? ¿O es que no tiene volumen el juego? Oye, ¿y si te echas una chistita? Para relajarnos un poquito No, no Hay un demonio detrás de mí, tío ¿Eso es una alfombra? ¿Esto es la tele? ¿Ven a la tele? ¿En la ventana? Vale, no sé muy bien cuál es el objetivo, ¿eh? Vale Seguir las cosas de colores Puede ser una buena idea, ¿no? Mira, aquí hay algo también ¿Es el demonio que está detrás de mí en el espejo? Que pone ahí Nate ¿Y aquí? ¿Esto no, no? Vale, hay una puerta ahí detrás ¿Y eso es una escalera o es una alacena? Vale, hay otra escalera Supongo que esto es una escalera al sótano, quizá A ver Creo que sí Esto es una escalera al sótano Ahí hay sangre a la izquierda, ¿eh? Oye, ¿puede el personaje correr un poquito? Lavadora Esto no sé qué ¡Lol! Pero... Querida Amy Gracias por escribirme Vale, has hecho que mi día sea un poquito mejor, ¿no? En tu carta me preguntabas ¿Qué es la cosa más extraña que he visto? Como misionero El lugar en el que estamos trabajando Tiene mucho No sé qué Y práctica de cuinbamba Es lo que llamarías una religión pagana Es una especie de mix De la religión católica y africana Y religiones africanas Uno de los santos con los que ellos veneran, supongo Es San la Muerte O San Death Mucho texto Espero que salga en español, ¿eh? Puede tener una muy buena historia A pesar de tener este aspecto Que a mí, francamente, me da igual Cuando el juego tenga unas mecánicas y una historia bastante guapa Estaría guay en español, tío Y enterarnos de todo Aquí seguro que hay un exorcismo también, ¿no? Aquí no hay nada ¿No tengo nada para exorcizar aquí? No parece Joder, con los textos, tío Yo lo dejo ahí Pausadlo y lo leéis, si queréis, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ella está aquí Parece que fue el único que pensó en revisar el ático Cuando subí allí, estaba helado Encontré ahí mi parada de espaldas Mirándome extraño, ¿no? Como si fuese la primera vez Como si fuese la primera vez Que la vi Abajo, ¿no? Hablamos Briefly, no sé Brevemente, creo Fue frustrante hablar con ella O con eso Experimenté cierta decepción del demonio ¿Amy es un demonio? Durante nuestra conversación Mencionó a mi madre El primer nombre de mi madre Y en otras instancias Habló perfectamente latín Pedí ayuda a los otros Pero nadie vino Así que el semi-crucifijo Y empecé el rito de nuevo Debería haber leído todas las notas, ¿no? Poco a poco Para enterarnos un poquito Y no saltármelas Soy un desgraciado, gente Soy un puto desgraciado Bob debe estar estacionado En algún lugar del medio este Bueno, debe estar Estacionado, no O sea, debe estar allí, ¿no? Establecido Porque me envió Esta extraña muñeca Al cumpleaños de Amy Preguntaré a Anish Acerca Bueno, la siguiente vez Sobre el libro del club Ella parece venir de otro lugar Amy no parece muy alegre, ¿no? De ver la muñeca Ella habría preferido tener un teléfono Algo de una clínica ¿Qué es esta música hiperturbia, tío? ¡Ay, de puta madre, coño! ¿De qué me sirve el crucifijo, entonces? Me he muerto ahí Pero es que no sé cómo poder defenderme ahí Se me parece que me recuerda también un poquito ¿Cómo se llama aquel juego? En el que eras una niña ¿Vas a acordar? Estoy muerto Que toda tu familia intentaba matarte La casa House Me recuerda un poquito a House ¿Qué debo hacer, tío? Ella está aquí Ella está aquí Quizás estamos aquí para exorcizar a Amy O sea, si me pilla me mata Vale, si salgo aquí Y vuelvo para atrás Vale Como que me escapo, ¿no? Ahí viene otra vez ¿Debo huir? Yo creo que debo huir Pero no entiendo cómo, tío Creo que debo huir de la casa She is here Pero esto es una escalera o una cama Esto es una cama, ¿no? Una pinta escalera esto Espérate Estos son juguetes, ¿verdad? No voy a recoger nada Voy a intentar escapar Esto es el baño Aquí hay que hacer así Y así porque si no, no te da tiempo Y aquí entiendo que debo ir hacia arriba, ¿no? Sí ¿Y aquí? Vale, viene de ahí Hay que dar toda la vuelta, ¿no? Intentar vacilarla un poco Eh, ya no está el fantasma en el espejo Vale Puedo volver a entrar, ¿no? Voy a irme Todo recto hacia abajo y a la izquierda No, todo recto hacia abajo ¡Me cago en tu puta madre! Pero si he alzado el crucifijo No Último intento, ¿vale? Si vuelvo a morir Vea por culo Que no me estoy enterando de absolutamente nada She is here Bueno, es que aparte es escapar Así Aquí hay que vacilarla un poquito Pim, pam Y aquí, obligatoriamente aquí por arriba, ¿eh? Porque fíjate de dónde aparece Aparece en toda la alfombra Yo supongo que las cosas que exorciza Son simplemente lores, ¿no? Son como coleccionables, quizás Vale Puedo ir yendo en zigzags Y así creo que es imposible que me pille el bicho ¿Entendéis? ¿El pozo? 10.000 de IQ ¿El árbol muerto que sale aquí? Hostia, qué rápido iba ¿Me voy? Ah, que no puedo irme Pues no entiendo qué hay que hacer, tío ¿Puedo espantar al bicho si me viene? A ver Antes podía espantarle Hay que hacer algo en la casa Hay que librarse de Amy Bueno, yo supongo que es Amy En el pozo no hay nada Pues hay que hacer algo en la casa, tío Lo que pasa es que a esta tía No la puedo vencer Ah, sí que puedo ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Ah, tengo que identificarla Cual es la original Y apuntarle la cruza de la original Lo he pillado, eh Vamos, no sé muy bien ¿Qué hay que hacer? Vaya juego el demonio, tío Igual tengo que exorcizarla De todos los puntos de la casa Vale Me he quedado el baño, ¿no? Me he pillado Eh No me siento seguro En mi propia casa Escucho voces del exterior Rondando por la casa, ¿no? Por la noche No dejo que los gemelos Vayan fuera al bosque A jugar Porque tengo miedo De lo que hay fuera La propia casa O sea, la casa en sí misma Se siente estresada Distorsionada Es Landed No sé qué es eso Siento que estoy caminando Una especie De Carnival Fund House Una casa de locos Quizá La condición de Amy Solo va peor No puedo estar cerca de ella Y no sé por qué Ella ya no se ve O sea, ya no se ve Como ella misma Quiero llevarla al médico Pero no puedo dejar A los chicos aquí Me he dado cuenta De que el teléfono Ya no funciona, ¿no? No funciona a lo largo del día Y no puedo encontrar Las llaves de mi coche Gracias a Dios Bob viene a casa mañana Se va viendo bastante turbio La cosa, ¿eh? La hostia puta Vale, ¿volverá a salir? ¿La tía qué? Vuelve a salir Sale siempre, ¿eh? O sea, donde sea que aparezca Aparece A ver abajo Ah, igual tengo que ir al rito ¿Os acordáis? ¿Dónde estaba el ritual? ¿Dónde estaba el ritual? ¿Quiere pasar, coño? Casi me jodes, ¿eh? ¡Escucho una puerta! ¡Abrirse arriba! ¿Había que derrotarla varias veces? ¿Es esta puerta? No, es la de la planta de arriba Ya no está el demonio Porque ya no se escucha distorsionado ¿Lo escucháis? Que fue lo que mencionó la carta Que se escuchaba distorsionado Y además cuando salía el bicho Mira, ahí está Cuando estaba el bicho Se escuchaba distorsionado todo el rato Creo que había que derrotarla varias veces O en varios puntos de la casa Karen La iglesia debería contactar contigo en algunos días Para contar de su versión de lo que me ocurrió Quiero que la escuches a ellos primero Hace un año me vi envuelto en el exorcismo de Amy Martin Lo que ellos contaron acerca de lo que ocurrió No es real O sea, no es la verdad Ella, mi superior padre con Cuando la enfrenté Ella se las arregló para cortar el poder de la casa Y sus propios parientes con su propio Tengo que volver a esa casa Las pesadillas que estoy teniendo son reales Ella todavía está allí Esperando por mí Todavía puedo sentirla No, todavía puedo ayudarla, perdón Si no vuelvo Que sepas que te quiero Y lo siento, John Se está poniendo muy guapa la historia ¡Ah! Tus muertos pisoteados ¿Crees que mi cara es bonita? Tengo que terminar lo que he empezado Ella es mía Sacerdote ¡Suéltala, coño! ¡Suéltala, coño! Vale, tengo que huir de él Mientras sigo exorcizando, ¿no? ¡Coño! ¡Qué cerca! Creo que es así, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué calentada es esta? Vale, listo Te pillé ¡Mierda! Me tuve que haber dado la vuelta ¡Qué difícil! Ah, vale Aparejo aquí Perfecto ¿Cómo lo hago, tío? ¿Me toca apartar? Igual es que me toca apartar, ¿eh? Te pillé ¡Uh! ¡Súf! ¡Hu! Joder, que difícil, tío Bien Ah, que la vaina sigue Pero es que si el cura se moviese un poquito más rápido Vale, entiendo el patrón Sigue el... No le doy No le doy, no entiendo por qué ¿Me toca acercar más? Ahora sí le doy Joder, me quedé en medio Es que no sé si acercarme más Porque el círculo ese que invoca No sé si me matará Vale Si te da el círculo ese va a por ti Joder, que difícil, coño Podrían haberlo hecho más difícil No, ahí no puedo estar Bien Ya lo entendí Ah, que va teniendo diferentes patrones El círculo... No, es imposible esto, tío Joder Es imposible esto, eh Es muy complicado Me cago en la puta No sé si tiene otros patrones No lo sé Bueno, ahí no puedo estar Porque me pilla No sé dónde ponerme, tío Es que no sé dónde colocarme A ver aquí Vale, ese parece un buen sitio Vale, el primer sitio Ya sé dónde es Ay, mi madre Aquí Y el siguiente por un laico Me está tocando la polla, eh Amy ¿Por qué? Pero si no me vio No me pilló O sea, no entiendo Si lo pongo aquí así Joder No lo estoy entendiendo, chicos Vale, este lo entiendo Mira, aquí Aquí no... No entiendo, tío No lo... De verdad No lo estoy entendiendo Estoy muy cerca No Vale, igual por la izquierda siempre Ah, que ahora lo haces varias veces He llegado lejos, eh En ese intento Parece que por la izquierda Es un buen sitio, eh No... No podía moverme Se han calentado con este bot Yo creo, eh No puedo pasar Es que no me deja pasar ahí Nada, le intento un par de veces más Y lo dejo No sé, tío Ahí no me da, ¿no? No entiendo ¿Cómo es que antes lo hice bien? Esta es la fase final, seguro O sea, no hay más boss después de esto Es que ahí me da Ahí me da No me acuerdo No me acuerdo dónde ponerme Aquí arriba No puede ser Estoy bien puesto Si estás muy cerca Te aplasta Si estás lejos Te da el círculo ese Vale Vale, ahí no me da, ¿no? Ahí me va a dar No te creo No te creo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que tiene que estar en medio del trayecto! ¿Y si le doy un poquito y me voy? Bueno, aquí le puedo dar bastante Mira el paso, gente Ya está, imposible Este boss es imposible Un tray más Es imposible Este boss es imposible Está mal hecho No me jodas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahí le di bastante Ay, que estoy en medio Tío, no puedes tener el área esa Y encima pegarme No puede ser Es que no hay donde ponerme Mi personaje es lentísimo Estuve antes ahí No me mató Vale, el círculo S, pocho Vale, voy a hacer cuando Me cago en la ¡Puta! Creo que hay que esquivar Primero el círculo Y luego meterte Aunque le hagas poco daño ¿Sabes? Aunque le hagas poco daño Creo que va a ser lo mejor Esperar eso ¿Sabes? Será imposible De matar el boss No me da tiempo A moverme Antes de que salga Adelante Bueno, antes sí me dio tiempo A ver ¡Uf! Al límite Se acabó Gente Está guapo, eh O sea De verdad Está guapo Pero es que Quiero hacérmelo, tío Ya que he llegado tan lejos Es imposible, tío Porque además El patrón es al azar A veces A veces el círculo Se aparece por encima A veces por abajo A veces cubre un área más grande No sé, es Es muy complicado En fin Me ha gustado Realmente Me ha gustado bastante Pero no estoy entendiendo Nada de cómo matar a este boss O está mal hecho O soy demasiado imbécil Pero escúchame La premisa del juego Me gusta bastante En fin Esto es Faith Echadle un vistacito Mantenedlo en vuestras listas deseadas Lo tenéis en la descripción Y poco más Chao Chao